Estamos de regreso en Evas Urbanas, en el segmento de nutrición con Nidia Baez. Hoy, cuatro mitos de las dietas detox o desintoxicante. Hola, Nidia. Hola, Cristiana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy vamos a conversar un tema que nos has propuesto y son los cuatro mitos sobre las dietas detox. Así es, porque es una tendencia que hoy en día vemos, ¿verdad? Que la gente anda haciendo dietas detox y hay diferentes tipos. Hay de jugos, hay de un solo alimento. Entonces, es algo que realmente, yo no sé, llama bastante la atención a la gente que tal vez no lo maneja o una solución fácil para bajar de peso, tal vez, así lo ve la gente. Y realmente hay muchas cosas, muchas implicaciones que tienen. Y además, como conversábamos en el segmento de la semana pasada, muchas cosas que uno está haciendo, supuestamente, para bajar de peso, que están haciendo lo contrario, engordándote. Sí, exactamente. ¿Cuál sería el primer mito? Ok, entonces, mire, la dieta detox realmente, o sea, nuestro cuerpo realmente necesita una dieta detox, por así decirlo. No, habría que, o sea, no someterse a la loca, como diríamos la nicaragüense. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un ser perfecto, por así decirlo. Nosotros nacimos con órganos que se encargan de hacer el detox y son los riñones y el hígado. Entonces, cuando nos sometemos a estas dietas, sentimos que nosotros necesitamos hacerlo porque necesitamos ayudar al cuerpo a desintoxicarse, pero realmente tu cuerpo está en un proceso de desintoxicación 24 horas al día, 365 días del año, durante toda tu vida. Entonces, científicamente hablando, no necesitamos hacer una dieta detox, ¿verdad? No necesitamos someterlo a una dieta de, quién sabe, cuántas calorías, porque hay tantos tipos de detox. Hay detox de jugos, pasas tomando jugos todo el día, dos semanas o una semana. Hay dietas que son, por ejemplo, de solo consumir, digamos, el zumo de la piña o la cáscara de la piña en agua. Y a veces son dietas de menos de mil calorías, que más bien lo que pueden venir haciendo es que tengas un rebote fuerte o, por ejemplo, que tengas, ¿verdad?, alguna repercusión hormonal, se te baja el azúcar, mareos. Entonces, el primer mito es que tu cuerpo necesita una dieta detox. Esto que estás mencionando, que el cuerpo tiene su propio mecanismo de desintoxicación, o sea, uno no hay que forzarlo. Sin embargo, realmente en ninguna circunstancia o etapa se requiere, ¿nunca es necesario hacer una dieta detox? Nunca es necesario hacer una dieta detox. La razón principal por la que la gente hace la dieta detox es por el mito de que creen que te baja de peso. Y en realidad, digan lo que me digan, la mayor parte de la gente, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente, creo que una motivación que tienen es que creen que necesitan para bajar de peso hacer dieta detox. O porque quieren bajar de peso ya, ya, en dos semanas y, bueno, literalmente, hacer una dieta tan baja en calorías o tan restricta, o sea, tan estricta, puede que tengas ese resultado bajar de peso, pero no es sostenible a largo plazo. Entonces, no son para bajar de peso, o sea, la puedes usar, puedes bajar de peso como consecuencia, pero no lo vas a sostener a largo plazo. Entonces, volvemos a lo mismo de que estás poniendo tu cuerpo y tu salud en juego por algo que no es sostenible. Por otro lado, hay personas que se someten a una dieta detox cuando han pasado, por ejemplo, después de la Semana Santa que han comido en exceso o de Navidad, entonces, ¿creen que su cuerpo, bueno, efectivamente, si ha estado sobrealimentando de grasas, de licor, aún cuando una persona haya estado sometida a todo ese desorden alimenticio, tampoco necesita unos días ahí de detox? Tampoco, es lo que te decía. Tu cuerpo está diseñado para hacer un detox solo. Si un día el cuerpo no hiciera su trabajo bien, estaríamos, no pasamos del día realmente. Cuando nos portamos mal, tal vez lo mejor que uno puede hacer es todavía enfocarse por comer más sano, tal vez enfocarse en comer, tal vez unos días vegetarianos para un poquito de descarga, porque a veces cuando comemos muy mal es nuestro estómago, nuestro intestino que se inflama. Entonces, tratar de enfocarnos más bien en comer más vegetales, más frutas, pero comerlo, comerlo físicamente, o sea, consumir cosas que sean naturales, tratar de evitar comer cosas de bolsita, procesada. Eso realmente sí te va a ayudar a que tu cuerpo haga un detox de verdad bueno. Y si lo mantienes a lo largo de tu vida, tu cuerpo siempre va a estar funcionando mejor, porque uno daña el hígado, daña los riñones por mala dieta. Entonces, un detox de dos semanas al final te va a ayudar a bajar de peso, te va a ayudar tal vez en ese momento a sentirte mejor, pero no es la solución. Entonces, no necesitas ese reset, pues que podríamos decir, una limpieza post-fiesta, por así decirlo. No necesitamos realmente. Claro, estamos invadidos de publicidad con unos titulares espectaculares, y por supuesto ahí sale todo el montón de gente a hacer todas estas dietas. Y la verdad es que yo he hecho de diferente, no he hecho nunca dietas detox, pero sí les debo de confesar que alguna que otra vez sí hago dietas que no son favorables. Por eso ahora me avalo con una nutricionista legítima que nos aconseje, porque es lo que verdaderamente, además de que no te va a estar desgastando, te va a durar en el tiempo. Exacto, y es, podríamos decir otro de nuestros mitos, no todas las dietas son para todo el mundo, y definitivamente las dietas detox no son para todo el mundo. Cada persona tiene necesidades especiales, desgraciadamente a veces las que más caen en eso son las adolescentes que necesitan todavía más energía para crecer, para moverse, hacer ejercicio. Entonces, no, no es para todo el mundo, uno tiene siempre que consultar a alguien profesional, alguien que maneje la materia antes de tomar esa decisión. Por otro lado, para hacer, ahora que la mujer y el hombre estamos tan inmersos en tantas actividades, a veces no se pueden cumplir, ¿por qué? Porque nuestros niveles de energía andan realmente escasos, andan terribles con este tipo de presión social, también que existen muchas veces de estar en línea, estar con esto, de... De verse bien. De verse bien, sí. Sí, exacto. Y, pues, otro mito que te quería comentar es que está comprobado, dice la gente, no, si está comprobado, qué buenísimo la dieta detox. Sí, pero ¿qué hacemos entonces para... porque hay muchas revistas, a ver, que uno supone, pues, que son revistas fidedignas con todo esto? Sí, lo que pasa, a ver, hay un mercado detrás de esto de estas detox y hay gente, health coach, nutricionista, algunos médicos incluso que lo avalan, pero son monitoreados por ellos, son por un tiempo corto tal vez, entonces también puede ser que no tengas una consecuencia muy fuerte, pero si uno revisa ya la literatura científica, no está 100% comprobado que hay un cambio, por lo menos no un beneficio a largo plazo, tal vez corto plazo puedes tener algunos beneficios, pero ¿de qué te sirve algo que a la larga realmente no... ya no vas a ver ese beneficio? Entonces, científicamente comprobado, realmente no está. Yo creo que, digamos, hay ciertas cosas que nosotros podemos determinar porque tienen lógica, como lo que comentaba sobre que nuestro propio organismo tiene un sistema, eso sí es científico. Sí, cuando falla, pues, cuando falla, pues, tienes que acudir al doctor, que son las gente que tiene problemas en el hígado, ya más severo, o problemas en los riñones, que tal vez ya es una insuficiencia renal. Ahí, otro cuento, pero estamos hablando de que dieta detox, gente sana, realmente tu cuerpo hace el detox perfectamente, pero sí tienes que comer sano para ayudarle un poco a que sea todavía mejor. O como comentas, por ejemplo, si acaso usted le apetece, no necesariamente llamarle dieta, sino en algún momento dado que usted se siente saturado con algo, acudir a la nutricionista, porque me imagino que también hay algunos, ¿cómo se llaman?, algunos ingredientes o algunas cosas que hacen como un proceso de limpieza. Sí, ok, nuestro cuerpo necesita mucha agua para limpiar las toxinas, por así, el orín, ¿verdad? Por ejemplo, en la orina van bastantes toxinas, entonces, mientras más agua tomamos, también nosotros ahí vamos eliminando toxinas. La verdad de las cosas es que no hay receta mágica, es una vida sana, porque al fin y al cabo de nada sirve hacer algo que empieza un día, termina otro día y los beneficios no los vas a tener toda tu vida, es vivir todos los días sanamente y ayudar a que tu cuerpo, el solito, también se cuide a sí mismo, por eso mismo tenemos estos órganos tan maravillosos. Claro, muchísimas gracias, Nidia. Nidia tiene su página de Facebook, donde está compartiendo contenidos valiosos también en Instagram. Y quiero, ¿qué te parece ganarte la lotería? Buenísimo. Buenísimo. La pobreza generalmente la adjudicamos o más bien la asociamos con la parte de dinero. Bueno, ojalá en algún momento dado nosotros pudiéramos ganarnos la lotería, sin embargo, ¿te imaginas que te dijeran a vos ahorita que te vas a ganar la lotería, pero que no vas a poder caminar? No. Ay, no. Entonces uno piensa qué millonarios somos, porque tenemos visión, porque tenemos todo lo verdaderamente valioso, lo tenemos y no cuesta nada. Sí. Muchas gracias, Nidia. Vamos a irnos a un corte comercial cuando regresemos a propósito del tema La pobreza no es material en nuestro segmento Vida Consciente con Nadia Abado. La pobreza no es material en nuestro segmento Vida Consciente con Nadia Abado.